con Carlos Julio Grumente Bueno, veamos si escuchemos que nos dice Carlos Julio Grumente desde la inauguración del nuevo puente que une a Guayaquil con un sector de Durán un sector de Guayaquil con un sector de Durán que une a las dos ciudades en todo caso Carlos Julio, buenos días, te escuchamos novedades ¿Qué tal mi querido Huguito, Rosalena, Mayra, amigos, televidentes? Muy buenos días, así es, hoy lunes hoy lunes, hace pocos minutos el alcalde de Daule, Wilson Cañizares la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri con la presencia del exalcalde de la urbe porteña, Jaime Debot cortaron la cinta en este punto en este punto que une al puente al nuevo puente de Daule, Guayaquil ellos dieron la inauguración y las palabras también de Monseñor Cabrera Monseñor Arzobispo de Guayaquil el puente Daule que une a estas dos importantes ciudades del país tiene 540 metros el costo de la obra fue de 62 millones de dólares 37 millones lo asume la alcaldía de Daule y 25 millones el municipio de Guayaquil el puente, como podemos apreciar, amigos, televidentes, compañeros tiene 4 carriles y 2 de asistencia además tiene ciclovía aceras peatonales e iluminación LED en la Aurora se registran 95 urbanizaciones van a indicar que ayudará al desconectinamiento vial de estas dos ciudades también existe el personal tanto de la Comisión de Tránsito del Ecuador como de la Agencia de Tránsito que ya está pregne para dar la circulación y el control respectivo en este punto vamos a ver si podemos avanzar para que nuestros amigos televidentes estamos en un punto estratégico instalados para que nuestros amigos televidentes puedan apreciar la ceremonia y el discurso tanto de las autoridades de los alcaldes de Guayaquil como el alcalde de Daule Wilson Cañizares estamos en vivo y en directo desde este punto transmitiendo sobre esta nueva obra que sin duda alguna es el progreso para dos importantes ciudades y por qué no decirlo para el país en general entre esta obra también hay obras complementarias en Aurora por ejemplo es el asfalto de las calles que circula en la urbanización en La Joya y Villa Club la construcción de dos pasos peatonales con acceso uno en Villa Club y la otra en la cabecera parroquial de la Aurora la construcción de un UPC de la policía que ya va con el 60% de construcción y también la construcción del vial número uno que conecta el circuito La Joya, Villa Club y Villa del Rey son obras complementarias que sin duda alguna fortalecen el trabajo de esta de esta importante de esta importante sector y sociedades como son Guayaquil y el Cantón Daule estamos en estos momentos en vivo y en directo en la ceremonia donde repetimos está el exalcalde Jaime Tenebo Saadi el alcalde de Daule Wilson Callizares y la alcaldesa Cintia Alviter dando en estos momentos las explicaciones sobre esta obra que sin duda alguna repetimos fue inaugurado ya hace pocos minutos y une a estas dos avenidas importantes la Narcisa de Jesús con la León Febrez Cordero en Daule bien compañeros vamos a permanecer nosotros en este punto esperando las declaraciones de ambos alcaldes para sin duda dar la apertura en general de este nuevo puente que une a las dos ciudades carteles apoyando a la gestión a la gestión de estos alcaldes tanto de Guayaquil como de Daule recordamos que el costo de la obra fue de 62 millones de dólares repetimos 37 millones asume la alcaldía de Daule y 25 millones la alcaldía de Guayaquil con esta información nosotros vamos a regresar a los estudios compañeros cuando la noticia sirva merite si podemos conversar con la alcaldesa de Guayaquil Cintia Viterio con el exalcalde Jaime de Bot vamos a pedir el paso de inmediato compañeros amigos televidentes se lo ven muy amplia si una excelente obra para Guayaquil muy, muy, muy muy, muy recontra muy útil y necesario esa zona donde desemboca en Daule sobre todo es una zona hiper conflictiva en la avenida León Flores Corredo hiper conflictiva coge todo el tránsito vehicular que viene por Lorellana y por la perimetral lo que viene de la ciudad de Guayaquil y todo el tránsito vehicular que viene de ese todo ese sector que son muchísimas urbanizaciones y que a veces gente también del sector de Salitres a Borondón se recoge para acá para salir a Guayaquil por la perimetral o por la avenida Orellana pero ahora en las horas pico no pues ni me diga 6 de la tarde ahí se hace más de la hora ni en carro ni en carro hormiga pase usted por ahí ni en carro hormiga ya vimos ya vimos la obra que fue aplaudida por la comunidad la obra que va de de acá de Guayaquil por el lado de Saucer correcto muy buena la gente aplaude y ahora no alcanzamos a respirar y ya está la otra y ya está la otra que bueno la ventana en Daule eso es bueno es una alegría para todos se está pensando en la gente ahorrar tiempo estamos estamos en época y en tiempo que ahorrar vaya redundancia a tiempo y ha aumentado el parque automotor así que era súper necesaria esta obra y vendrá más seguramente sale de la joya Villa Club todo ese sector que son algunas urbanizaciones y la joya nomás tiene no sé cuántas etapas Villa Club no sé cuántas etapas y otras urbanizaciones para arriba Villa del Rey y todo eso se sube al puente y en qué pues será en 5 minutos de lo que antes era 40 45 minutos una hora Roselena y dependiendo del tráfico una hora y media bueno